Oigan, si ustedes usan YouTube Vamos a entrar a un video Si ustedes usan YouTube amigos Y lo miran Vamos a emitir el mensaje Cuando ustedes quieren verlo de pantalla completa Vamos a ponerle pantalla completa Si ustedes ven que tienen franjas a los lados Y no quieren estar Este, déjenme le bajo volumen Y no quieren estarle piscando Para hacer la pantalla completa Como se pueden dar cuenta Y no quieren estarlo haciendo así En cada video que vean ¿Se dan cuenta? Obviamente se disfruta más un video con pantalla completa Pero por default vienen Con las franjas negras Entonces si ustedes no quieren estar haciendo el video así Simplemente lo que van a hacer Es esto, miren Me voy a salir de aquí del video Me voy a salir de aquí Y aquí abajo en la foto de ustedes Le van a dar click Le van a dar click Y en la parte de arriba En la tuerquita También le van a dar click Ahora van a entrar aquí donde dice General Le dan click Y aquí abajito Aquí abajito donde dice Son para ajustar la pantalla Se dan cuenta que está desactivado Lo voy a activar Lo activamos Ahora sí Me regreso A YouTube Me regreso Y ahora sí veo el video Ahí está Ahora sí Al momento de yo Quererlo ver en pantalla completa Vamos a esperar a que cargue Ya que el internet está un poquito lento Bueno Como les digo Cuando ustedes giran la pantalla Se dan cuenta Ya el video ya no aparece Con las franjas a los lados Ya aparece por default Con la pantalla completa Aquí lo único El único detallito es que Puede que la información Sale a la incompleta Como ustedes dan cuenta Acá el nombre de Matamoros Queda un poquito escondido Pero ya no Ya no queda Ya no aparece La pantalla Se dan cuenta Ya no la puedo hacer Pequeñita Ahí está Bueno el internet ya se trabó Pero a lo que yo iba Era de que Mira vamos a volvernos a salir Vamos a volver a entrar El video Ahí está Cuando nosotros giremos El teléfono Se dan cuenta Ya no aparece Las rayas Ya automáticamente Automáticamente Ya el video Y cualquier video Que vayan a ver Automáticamente Se les va a aparecer Con pantalla Completa Siempre y cuando Activando la La opción que les dije Van a entrar en su fotito Como les digo Fotito General General Y activan esta opción Así es que Espero que les sirva Este pequeño Tip Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima